Hola, muy buenas a todos, soy Liquid y he vuelto un año y medio después, como todos estabais esperando y... no, ahora en serio, puse hace cosa de un año y medio, más o menos, empecé con la carrera de desarrollo de videojuegos aquí en Pamplona, y bueno, creo que con la carrera ya eran suficientes videojuegos en mi vida, así que decidí quitarme la Xbox y bueno, y dedicarme a la carrera. Pero luego, bueno, pues con el tiempo, pues en los ratos libres y eso, me faltaba algo, me faltaba algo, aparte de patinar, porque aquí el tiempo es una mierda, y bueno, pues decidí jugar al LoL. Así que, bueno, esa es la razón por la que aquí tenéis una partida de League of Legends con Sakete, que es uno de mis mains. y... pues eso, lo cierto es que hacía bastante tiempo que quería no retomar el canal, pero sí subir algo, porque, bueno, siempre que he subido mis videos ha sido porque me apetecía subir, la verdad, nunca lo he hecho por suscriptores ni por los dólares, pero la verdad que mi partner paga una puta mierda, danipapipas, y bueno, pues hacía tiempo que quería subir, pero bueno, como hay mucha gente que se dedica a esto de subir videos del LoL y tal, pues quería esperar a tener algo de nivel, ¿no?, para empezar a subir, no quería subir cualquier mierda, y bueno, ya hace algo de tiempo, no mucho que, no sé, me estaba planteando retomar el canal, pero bueno, con el ordenador que tenía, un poco complicado, la verdad, era difícil grabar y jugar a la vez, porque lagueaba muchísimo, luego introdujeron la nueva grieta, iba, al principio iba fatal, y bueno, pues ahora que parece que se ha estabilizado y tengo un ordenador nuevo, pues me puedo permitir el lujo de grabar y jugar a la vez, y bueno, pues esto no quiere decir que vaya a retomar el canal, pero sí que a lo mejor le empiezo a dar algo más de actividad, no sé, tengo, no es que sea un jugador de LoL especialmente bueno, pero bueno, no sé, pues sí que partidas son amigos y eso, pues pueden ser divertidas y tal, estoy ahora mismo en Oro, en Oro 5, en Autónomo para Oro 4, y bueno, pretendo terminar esa season en latino, ya sé que hay muchos canales como hay de España, de Subyarmante, y bueno, hay muchos, la verdad, pero bueno, no sé, intentar como siempre hacer algo diferente, y no sé qué más decir, para los que os estéis preguntando si es que después de todo este tiempo hay alguien que se pregunte algo sobre mí, el por qué de repente, así de la nada, subo vídeos, pues bueno, me levanté con curiosidad ayer me parece, de saber si todavía me quedan suscriptores, bueno, suscriptores sí, creo que tengo dos mil y pico, la verdad, no sé por qué no sean todos, pero bueno, no sé, la verdad, tengo bastante curiosidad por saber si retomo el canal, si la gente me seguiría viendo aún no dedicándome al Call of Duty, que era por lo que estaba la gente suscrita a mi canal, pues la verdad que ya comprobé que lo que eran otros juegos que no fuera Call of Duty, ahora no los veía ni Chris, y bueno, pues a ver si con LOL, con el boom este que ha pegado, bueno, pues si alguien me ve, a ver, como he dicho antes, los dólares si son me importan a los cojones, la verdad, pero, hombre, uno agradece cuando la gente ve sus vídeos y eso, y bueno, pues el, lo espero que vengan aquí gente a criticar, ¿no? O sea, bueno, que critiquen no me parece mal, pero siempre y cuando sea una química constructiva, eh, que me puedan aconsejar sobre cómo puedo mejorar y tal, porque al fin y al cabo, no llevo demasiado jugando, y aunque esta season llega a platino, no, no quiere decir, no quiere decir nada, la verdad es, yo creo que todavía estoy muy verde en algunos aspectos, y espero que si este canal vuelve a llegar a ser algo, pues sea de nuevo gracias a vosotros y que me ayudéis a mejorar en el LOL, y bueno, pues, no sé, básicamente estaba estirando por no poner música desde el principio, quería comentar un poco que ha sido de mi durante todo este tiempo para que el que le pueda, que le pueda impulsar, pues todavía me encuentro gente que me reconoce en League of Legends, ojo, eh, una en el Call of Duty en League of Legends, todavía hay gente que sabe quién soy, y bueno, por cierto, antes de que se me olvide, me cago en el hijo puta, eh, que me han robado la cuenta en la Play, o sea, no la cuenta, sino que me han robado el nombre, que jeta, hay un frag liquid por ahí en Play 4, eh, que es, es muy false, que no soy yo, vamos, y ya está, pues, eh, ya está, a fregar. izak 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Now you see. Now you don't. Let's go. 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 I'm out. I'll bring you in. Swallow down your jagged sin. Let it drown inside my veins. The sweetest poison I could take. You may get an art. The way that you've scar with every word. But before we reach the end. Straight me down again. Come and get it one more time. If you wanna lose your mind. Come and get it one more time If you wanna lose your mind Come and get it 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!